Mi amor, no es como el otro, ¿no? Pero al menos tiene sus cositas, ¿no? Lo importante es que estemos juntitos. Sí. Sí, mi amor, no te preocupes. Cuando mi carrera musical tenga censo, vamos a comprarnos una casota y vamos a vivir ahí felices para siempre. ¿Qué le puedo servir? Buenas, queremos un cuarto. Veinte lucas. Veinte lucas. Última gracas. Un ratito, por favor. Ahí está. Veinte lucas. Ahí está. Ya. A ver. Bien. ¿Algo más? Acá también ahí. Ah, por si acaso mi novia también es mayor de edad. No, 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 no. Si le cumple 18 años, sino que tengo un papel de... No, no, no importa, no importa, no importa, no importa, mano. Con un delito es suficiente. Ah, ahí ya. Sí, sí, sí. No te da problemas. Ahí está. Listo. Al fondo, a la izquierda, es el cuarto. ¿Verdad? Eres. Son el más. No, no, no. No, no, no. Adelante. ¿Qué? Ay, Jorge, te juro que nunca en mi vida he visto un lugar así Mi amor, velo por el lado positivo, pues, al menos estás conociendo algo nuevo, ¿no? Es momentáneo, es momentáneo Eso espero Como que ya hace hambre, ¿no? No hemos comido nada Sí, yo también tengo hambre ¿Te consigo algo, ya? Una ensalada, sí, pues Ya, ya, voy a ver si encuentro Un besito No, mi amor Ya hijo Ok, ok, señoras y señores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una bucoracha! ¡No, chico! ¡Qué asco! ¡Una bucoracha! ¡Qué asco! Ya, 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 ya maté, ya maté ¡Ya! ¿Qué es esto, los cucarachos? Exagerada, eh, amor. Exagerada. Ya, ya la maté, ya la maté, ya la maté. Soy tú, soy tú. Ya vengo, ¿ya? Cucarachita, por eso. ¡Ay! En ese lugar hay cucarachas. ¡Qué asco! Ay, ¿y si se me sube una mientras estoy durmiendo? ¡Ay, Dios! Cálmate, Fernanda. Mira, una simple cucaracha. Son cosas que pasan. Tampoco para tanto, ¿no? Me voy a lavar las manos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? ¡Ay, una rata! ¡Ay, Dios! ¡Tonte, ponte, ponte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Aquí, Dios! 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 ¡Qué pesante, ah! ¿Quieres escapar? ¡Listo, señorita! Ya esta rata nunca más la va a volver a molestar. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Una rata! ¿Qué pesante es que te empieces a escapar, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí te vas a quedar! Hago un llamado a la Policía Nacional para que dé con el paradero de mi nietita y sancione a ese secuestrador. Además, quiero hacer también un llamado a toda la ciudadanía. Ofrezco una gran recompensa a quien dé una valiosa información de dónde se va. con las cerrón de mi nietita. Sigur laoration de mi säily. C Gary. Gracias por ver. Gracias.